de Acción Nacional, nos enlazamos vía telefónica con Fernando Rodríguez Doval, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blanca, Héctor, buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Gracias, Fernando. Pues, ¿cómo toman ya la salida de, pues, la senadora, Gabriela Cuevas, del Partido de Acción Nacional? Hace apenas dos semanas salió también Javier Lozano de su partido. Mira, por supuesto, nosotros respetamos esta decisión, el PAN es una organización donde las personas pueden entrar y salir con completa libertad. Sin embargo, sí es importante que la ciudadanía conozca qué es lo que realmente estuvo detrás de esta decisión. No se vale engañar a la ciudadanía. La senadora Cuevas exigió una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados. Así se lo manifestó a diversos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y como no se le pudo garantizar esta candidatura plurinominal, las pluris, como seamos, son personas de los candidatos que no hacen campaña, que van en la lista seguro y llegan de esa manera a la Cámara de Diputados. Como no se le pudo garantizar esta candidatura, porque además todavía no son los tiempos, eso se llevará a cabo esa elección durante el mes de febrero seguramente, pues ella finalmente renunció al partido y se va con Andrés Manuel López Obrador, no por una convicción, sino por una conveniencia. Hay que decirlo con toda claridad y además en el PAN no estamos dispuestos a ceder al chantaje y al capricho de ningún militante. Por supuesto, respetamos la decisión, reconocemos el trabajo que la senadora Codas hizo en el PAN durante muchos años, pero sí es que queremos dejar claro cuáles fueron las razones por las cuales pues ella abandonó al partido y además se une a un proyecto con el que ella toda su vida ha sido muy crítica. O sea, ella ha sido una de las políticas que con mejor, con mejores argumentos y con mayor talento, hay que decirlo, ha criticado a López Obrador desde hace muchos años, ella fue una de las activistas más feroces a favor del desafuero de López Obrador en el año 2005 y bueno, pues ahora está con él, lo cual nos habla de un oportunismo de ella, pero también de él, ¿no? Es decir, aquí ya no importan los principios, ya no importan las propuestas, lo que pueda creer la identidad política de cada quien, sino simplemente el cálculo electoral. O sea, ya ellos los respetamos, pero sí es importante que se conozcan pues esta razón. Sí. Fernando, en ese momento de exigencia del cual hablas en el que Gabriela Cuevas estaba solicitándole a la dirigencia ser candidata plurin a alguna diputación, ¿mencionó o amagó con irse con Morena? Es decir, ¿mencionó? Sí, por supuesto. Ella amenazó que si el PAN no le daba la candidatura plurinominal, exploraría otras alternativas políticas y bueno, y finalmente lo hizo, ¿no? Pero mira, yo lo que te puedo decir, Héctor, es que en el PAN, quienes militamos en este partido, yo estoy seguro que la gran mayoría lo hacemos por convicciones. En algunas ocasiones hemos podido ser candidatos, algunos de nosotros, en otras no lo hemos sido, aun cuando hemos aspirado legítimamente alguna candidatura, y sin embargo, pues aquí seguimos, la gran mayoría de los que están en el PAN entiendo bien eso. Como te digo, por convicciones. Hay quien otros, hay otros que ven al PAN o a los partidos que le digo, sirven como un vehículo para satisfacer ambiciones personales. Ya, déjame preguntarte algo. Espero que se vayan con Morena, entonces. Déjame preguntarte algo, Fernanda, en este mismo sentido, hoy, el peso, es decir, en el momento que Gabriela Cuevas les dijo, si no voy a tener que irme a otro partido, los amagó en ese sentido. El costo, porque seguramente ustedes midieron ese costo de que pueda irse, pues, prefirieron ustedes asumirlo y el día de hoy, pues, ocupar ese tiempo y en una de esas, a mejor, les pueda costar votos. ¿Asumieron ese costo? ¿Lo midieron en serio? ¿A Naya lo consideró de esa manera? Porque me imagino que también lo rebotaron con él. ¿Lo midieron en términos generales, Fernando? Mira, yo te puedo decir que un chantaje a nadie se le tolera, ¿eh? Aún suponiendo que representara una gran pérdida en cuanto a votos, que la verdad es que no creo que sea el caso, no porque Gabriela Cuevas no es una persona, una política valiosa, que sin duda lo es, sino porque ella últimamente está muy enfocada en el trabajo internacional, en la Senada de la República, y su presencia en el país realmente, pues, había perdido mucho en los últimos años. Pero independientemente de eso, yo lo que te puedo decir es que por la renuncia, en este caso, de una militante como es la senadora Cuevas, pues, por una renuncia que existe, cada día son miles los que se incorporan a este proyecto, y eso lo vemos en los eventos de Ricardo Anaya, se lo vemos en las encuestas, la coalición por México al frente está subiendo en todas las mediciones, y en ese sentido estamos muy contentos, creemos que vamos a ganar la presidencia, que vamos a lograr esa transformación que se necesita, y por supuesto, lo haremos con la gente que genuinamente, sin esperar nada a cambio, quiere un cambio para este país. Fernando, pero la exigencia de la senadora Gabriela Cuevas no era, pues, de esperarse, y no era, pues, un punto que ustedes pudiesen haber cedido en algún momento, ella necesitaba esta candidatura, por ejemplo, en estos momentos a una diputación federal, para seguir siendo la presidenta de la Unión Interparlamentaria del Parlamento Mundial, y también quiero preguntarte, ¿no tienen miedo de que vaya a hablar de más con Andrés Manuel López Obrador en contra del Partido de Acción Nacional, o de que les vaya a dar algún tipo de tip para, pues, actuar en contra de ustedes en estas elecciones? No, mira, bueno, primero, si ella habla más del PAN, pues, sería muy malagradecida, lo digo con todo respeto, porque, pues, el PAN le dio todo, ella llevaba casi 20 años, pues, empeñando cargos públicos de elección, gracias al PAN, entonces, digo, yo espero que no hable más del PAN, y si lo quiere hacer, pues, más bien, ella hablará más de sí misma con esa actitud. Y, en segundo lugar, relacionado con lo primero que me preguntas, déjame decirte, precisamente para que ella pudiera mantener ese cargo, se le ofreció ser candidata de mayoría en Miguel Hidalgo, se le ofreció ser candidata a diputada federal por el distrito de Miguel Hidalgo, ella se sube en un distrito que es donde ya vive, donde ella ya alguna vez fue candidata, ya ganó esa elección, donde incluso, pues, ya fue delegada en Miguel Hidalgo, pero, bueno, ella no quería ir a una campaña a la calle, no quería ir a una campaña con los ciudadanos, una campaña mayoría, sino que ella exigía como una decisión no negociable, que fuera una una candidatura plurinominal, bueno, pues perdón, pero como te decía antes, nosotros no podemos en estos momentos garantizarle esa candidatura o esas candidaturas a nadie, porque además no estamos ni siquiera en los momentos para hacerlo, y menos con una posición de chantaje o de capricho. Entonces, pues, mira, nosotros respetamos su decisión, por supuesto no le deseamos mal, es una compañera que estuvo muchos años con nosotros y, pues, le tenemos en lo personal a precio, pero sí es importante que la gente conozca las razones de su salida, en las cuales hay mucho de oportunismo político. Bien, pues, Fernando, seguiremos hablando de personajes así, nada más por último, seguiremos hablando de la salida de este tipo de personajes, o ahí termina el tema. No, como te decía antes, doctor, todos los días son miles los que se incorporan, que quieren participar en esta campaña, que lo están haciendo en todos los estados del país, en todos los municipios. Pero que no sean decenas los que están amagando como Gabriela Cuevas, porque entonces para el partido y cualquier partido no serán nada saludable, ¿no? Bueno, pues, mira, la gente que así se conduzca en la política, pues, tendrá que hacerse responsable de sus actos. Tendrán que explicarle a los electores cómo es posible que de un día para otro, literalmente, cambien de camiseta política y cambien de posturas. Como te decía, el ejemplo de Gaby Cuevas es muy sintomático porque Gaby fue una de las mayores y más feroces críticas en contra de López Obrador hasta hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ella ahora tendrá que explicar cómo todo lo que dijo sobre López Obrador ya no es así, ya no es verdad, que ahora López Obrador ya es el gran cambio, ya es la gran esperanza que el pueblo necesita. Ella lo tendrá que explicar. Es una responsabilidad importante porque no se vale engañar a los electores. En buena medida, si los electores están tan descontentos con nuestra clase política, es porque cambian de opiniones todos los días y quieren, en cambio, seguir ganando el voto de los ciudadanos como si no existiera un pasado y como si no supiéramos qué decían antes. Así que, en todo caso, políticos como ella o como Javier Lozano, que se han conducido con este oportunismo, pues tendrán que explicar por qué cambian de ideas políticas como cambiar de camiseta. Perfecto. Fernando Rodríguez Doval, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias.